Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que puedes estar conectado con tu aula virtual en todo momento sin consumir tantos datos? Vamos a ver cómo se instala la aplicación. Entran a su tienda de aplicaciones y ponen el nombre de la aplicación. Le dan Enter y es la primera que sale. La instalan en el celular y esperan a que se descargue. Esta app te permite ingresar a tus módulos, descargar el material de apoyo, participar en las conferencias, acceso a la bandeja de entrada y todo lo que necesites para llevar a cabo tus asignaturas sin perderte nada. Ahora vamos a encontrar nuestra escuela, que es nuestra universidad. Inicialmente como filtro vamos a poner poli y le vamos a dar siguiente. Nos envía a la página principal en la que ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y entramos. Aquí nos sale el tablero principal y en la parte derecha superior vamos a ingresar al aula. Aquí nos salen todos los cursos que tenemos inscritos en modalidad virtual. Entonces yo por ejemplo tengo dos cursos. El primero es investigación de operaciones. Aquí veo las personas con las que veo el curso, los módulos, cada una de las unidades, las teleconferencias pregrabadas, las actividades evaluativas para no perderme nada y ya está. Las calificaciones. Ahora veamos la segunda materia. En la segunda materia se ve una distribución diferente. Entonces igual podemos ver a nuestros compañeros por acá y todo lo que necesiten para llevar a cabo su aprendizaje. Aquí está tal cual como sale en la página web, el escenario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta distribución de escenarios es distinta a la que les mostré en el primer curso. Entonces acá nos sale competencia y es súper fácil de leer. La letra es grande, súper acogedor. Luego entonces la sección de la entrada. Es súper recomendable esta aplicación porque está súper a la mano y no tienes que tener un computador para acceder a ella. No olviden también que está el calendario para poder mirar cada una de las actividades que les toca presentar en el día o en la semana. Allí está. Las notificaciones son como conferencias que se van a dar y los espacios que abre el profesor para dar el acompañamiento. Además de la bandeja de entrada, que en este caso es el correo del aplicativo en el que están dictando las clases. Esta bandeja de entrada no es el mismo correo institucional, sino que es propio de la aplicación. Este correo también lo pueden ver en la página web. Y eso es todo. Gracias.